Bienvenidos al LLA al Minuto y para conmemorar los 10 años de competencias en Latinoamérica de League of Legends, miren quién me acompaña. Ahora sí, vamos a arrancar con este pequeño resumen de la primera jornada de la LLA. Empezamos con el actual campeón Movistar R7, quien arrancaba con el pie derecho. Infinity y Estral también demostraban poderío en la grieta, mientras que T-Maze lograba poder conseguir su primera victoria de la temporada. Pasemos a ver cómo queda después de esta primera semana la tabla de puntos. T-Maze, Infinity y Estral comparten la cima con 3 puntos, seguido de Movistar R7 con 2. Six Karma, All Nights y Zorus y Leviathan terminan la semana sin puntos. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte nada. Si te gustó la Morgana, tenemos muchas más sorpresas preparadas para festejar los 10 años de competencias en Latinoamérica. Soy Maya Sunshine, nos vemos en la grieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!